Soy Andrea Basantes, docente de la Universidad Técnica del Norte en grado y posgrado. Actualmente, coordino la maestría de Tecnología e Innovación Educativa. Cuando terminamos el bachillerato, seleccionamos nuestra carrera universitaria en base a las experiencias y al disfrute que tuvimos en este proceso formativo. Elegí la carrera de Ingeniería en Sistemas Convocacionales porque me apasiona la fusión que existe entre la ciencia, la tecnología, la investigación, la ingeniería y las matemáticas y que hoy todas ellas se complementan en mi ejercicio profesional, la docencia. Las tecnologías de información y comunicación están inmersas en todas las ciencias. Estas han transformado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender. Desde el ámbito educativo en el cual yo me desempeño, es emocionante poder desarrollar el pensamiento crítico, la investigación, la colaboración, la co-creación de conocimientos a través de redes investigativas, el desarrollo de la creatividad y la solución de problemas utilizando las tecnologías. Nunca dejes de soñar. Vence cualquier obstáculo con perseverancia, esfuerzo, dedicación hasta lograr tu objetivo. Está en ti tomar la decisión y con firmeza mantenerte hasta llegar a la meta. ¿Por qué es el lenguaje tecnológico universal del futuro? No habrá un científico que no use la tecnología, o una persona que no use el celular, envíe correos electrónicos, o use dispositivos inteligentes como televisiones, refrigeradoras o un vehículo eléctrico. Todos ellos se conjugan en el Internet de las cosas. La tecnología es un eje transversal en todas las ciencias básicas y aplicadas. ¡Gracias!